Talento Sudamericano se hace presente aquí en esta edición del Festival Coordenada en Guadalajara y estamos muy contentos de, desde aquí las entrañas del mero festival, a un lado del escenario principal, tenemos a... Un gusto estar acá, después de tocar y nada, reencontrarnos con los seguidores de la banda La primera vez que veníamos a Guadalajara, así que en semejante contexto, increíble para nosotros ¿Podrían presentarse por favor, decir su nombre y cuál es el instrumento que tocan principalmente en la banda? Bueno, yo soy Gastón, soy bajista de Airbag Yo soy Guido, baterista, pato, guitarrista y cos Pues, qué bueno que mencionan ahorita los nombres porque rascando un poquito en la historia Vemos que han sido invitados precisamente incluso por Steven Adler Para abrir los... bueno, no tanto abrir sino ser invitados por los side shows de Concert Roses Incluso en alguna ocasión fueron invitados por Bon Jovi ¿Cómo fueron esas invitaciones, esos shows, esas experiencias? Mira, la verdad es que la de Steven Adler fue muy natural porque nosotros tocábamos en River, que es un estadio de fútbol antes que ellos, antes que los Gans Y estaba Steven Adler ahí fumando un cigarrillo y viendo el show Y vino después al backstage a decir que nada, la banda estaba buenísima, que esto del otro, le había disfrutado el show Y que toquemos, nada, que toquemos juntos Y dijimos, bueno, dale, vamos a tocar un rato y... Y fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, ¿viste? No sé esas cosas que pasan Y fue una experiencia hermosa Una vez en la vida Sí Una oportunidad de oro Sí, totalmente, imaginate que nos somos ultra fans de Gans and Roses Y obviamente Steven es el baterista, lo digo porque soy baterista, el baterista es muy importante en la banda Es el alma de la banda, así que haber estado con él en así tocar y disfrutar un backstage también, muy amablemente, fue increíble Y ahorita que dijiste ultra fans, la palabra ultra me recordó este evento que tuvieron con invitados de música de cámara ¿Cómo fue ese...? Para muchos músicos es la consagración de su obra, llevar su propia música a un ensamble sinfónico ¿Para ustedes cómo fue ese proceso? Mira, fue muy lindo porque nosotros habíamos grabado con sinfónicas, con orquestas Pero nunca lo habíamos ejecutado en vivo Y además del rock y la música de amplificadores, de guitarras A mí personalmente me gustan mucho Beethoven y Mozart, ¿no? Y siempre quería tocar eso en vivo Lo tocaba en guitarra, pero nunca con una orquesta Así que... ¿Qué tocabas en guitarra de Mozart? Y por ejemplo, la marcha turca, la sexta sinfonía La ronda de la turca Claro Lo mismo con Beethoven, lo mismo, la novena, la sexta, la quinta Cosas que a mí me gustaron mucho O para Elisa, todo lo que son las sonatas de piano Y bueno, teníamos esta idea en la cabeza de tratar de unir los dos universos ¿No? De una sinfónica y la banda Como ya lo había hecho Deep Purple en algún momento Y bueno, lo hicimos Juntamos nuestro repertorio más sinfónico Con el repertorio de música clásica que queríamos tocar Que fue la novena Strauss también Piazzolla, Astro Piazzolla Un montón de piezas que para nosotros significaban mucho Y la verdad que fue un concierto inolvidable ¿Fueron parte de la influencia? O platíquenos un poquito más sobre las influencias En ese caso, pues fueron las clásicas Algunas otras, por ejemplo, para hacer los solos de guitarra O para ese estilo que les caracteriza a ustedes de Hard Rock Sí, la verdad es que nuestras principales influencias son las bandas que han tenido buenos y grandes guitarristas Ya sea Queen Bueno, los Beatles en realidad tenían Era una época en donde todavía no estaba desarrollado ese lenguaje Que capaz la bandera esa la tomó Zeppelin Y sí, lo llevó a Jimmy Page a hacer el gran guitar hero Pero los Beatles siempre tenía una... Los temas arrancaban con un riff Desde Helter Skelter a arrancaban con Revolution Es como... Esas son nuestras bandas las que nos han motivado mucho Y hoy en día capaz escasea un poco No hay... Se perdió un poco Te diría que la última banda Que utilizó el lenguaje del gran guitarrista Te diría que sería Muse Ok Pero que es una banda que... Matt Bellamy Tal vez en discos de hace incluso 10 años Todavía Viste Y nosotros como somos de esa vieja camada O por lo menos nos gusta ese lenguaje Que la guitarra esté bien al frente Y salga para adelante y sea el conductor, ¿no? De hecho, nos pasan los conciertos que la gente canta los... Los riffs, los coros, los solos Hace coros de los riffs, ¿no? Y es muy potente Cuando sucede eso te das cuenta la potencia que tiene Y que un buen riff se te pega acá y te marca para toda la vida El distintivo El distintivo de una canción Y cómo ha sido esta experiencia para ustedes en México ¿Es la primera vez que vienen? A Guadalajara es la primera vez Y la verdad es, por ahora, marcha todo hermoso Me encantó el festival, el lugar, el verde Me gustó el clima, no sé Y nos han tratado tan bien en todos lados Que la estamos pasando increíble Ya en DF estuvimos, Monterrey Pero la primera vez en Guadalajara Y mañana sí es la fecha que vamos a hacer en México DF En Sala Y va a ser una noche también Seguramente como siempre en México Increíble El otro sábado Monterrey Monterrey también Entonces van a estar todavía Al menos una semana más todavía Vamos a estar por acá dando vueltos Vamos a estar unos cuantos días por México Recontrándonos con los seguidores Y tocando que es lo que más nos gusta Recuerdenle a los seguidores de RKO ¿Cuáles son sus redes? ¿Cómo pueden encontrarlos? Bueno Facebook, Instagram, Twitter Donde busquen Herbago Oficial Y ahí después también están las redes de cada uno Y bueno, los esperamos en cualquier escenario Y la más importante Que es la música Spotify ¿No? Ahí nos van a poder buscar Y van a poder escuchar también material nuevo Y también en YouTube En el canal oficial de la banda Herbago Oficial También ahí tienen todas las canciones y los videos ¿Algún material próximo? Estamos de hecho en medio de una grabación Ok Pero queremos seguir tocando Seguir viajando Y una vez que Que nada Inclusive traemos una porta estudio Y grabamos cosas en viaje Ok Pero lo último, más novedoso Se llama Como un diamante Como llega la inspiración así Del viaje Claro Sí Como no tenemos la urgencia Digamos de sacar un disco Como en otras épocas Estamos relajados Y nutriéndonos de todas las cosas Que vamos viviendo en cada lugar Pero bueno La última canción Se llama Como un diamante Y la pueden escuchar también en Spotify Y en YouTube O donde sea que Ok De acuerdo Pues muchas gracias Seguimos aquí en la cobertura Del Festival Coordenada Gracias